¡Suscríbete! 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 Me está provocando Me está volviendo loco Me pone nervioso Bailas bachata, merengue y mucho más Te subes a la pista y no te sientas jamás Fascinas a todo con tus lindas caderas Moviendo tu cuerpo, eres pura candela Desde que te vi no te quito la mirada Tus movimientos me dejan sin palabra Eres el otro médico, dijo que buscara Te estoy mirando y me gusta como bailas Tu manera de bailar, tu manera de bailar Me está emocionando Y tu boca tan sensual, y tu boca tan sensual Me está provocando Tu manera de bailar, tu manera de bailar Me está volviendo loco Tu cuerpo tan rota, tu cuerpo tan rota Me pone nervioso You know, lo hice de nuevo Y tu boca tan rota, tu manera de bailar, tu manera de bailar Gracias por ver el video